¡Claro que sí compadito! Y unos saludazos allá está, Alabama, con Pita y Manuel Sánchez, compadre. Vamos a ver algo nuevo, algo nuevo que viene en nuestra tercera producción por ahí, ya en unos días, ya lo van a tener por ahí en YouTube, en todas las redes sociales, compadre. Algo bonito, algo, vamos a ver en esta bonita rola. ¡Vamos a ver que se va a crecer más o menos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y un candidato! ¡Se ve muy pronto con todas las plataformas digitales! ¡Ay, besarte un barito! ¡Vamos a ver que se va a crecer más o menos! ¡Vamos a ver que se va a crecer más o menos! ¡Gracias! No haré que se va a crecer más o menos! ¡Por qué se va a crecer más o menos robinetes! ¡Vamos a ver que se va a crecer más o menos! ¡Vamos a ver que se va a crecer más o menos! Cuando lo admira, que sigue diciendo bueno para el negocio, bueno para todo, diga sus palabras, por eso está rica. Es mujeriego, ganador y ganadero, con tus amigos no se siente más feliz, que ser titulero, sin saber, que al final no van a dar la verdad, que traigan la banda, no quiero pisar, porque es tu amigo. Quiero pisar, como esta, aunque me he estado bebiendo por ti, mi amor. Pongo a pongo como todo sufriré con más amor de sería A veces cayó pero me levantaba y al paso del tiempo de un fruto su esfuerzo fue ser un día Siempre lo quise escuchar un comentario con todo a poco con vida Que hablaran de un guacho y de una magenta y también muy alegre en todas las calles Como yo decía Es mujeriego, ganador y fantanero Con sus amigos no se siente más Es mujeriego, ganador y fantanero Con sus amigos no se siente más Que aquí está con una maravilla Que en la maravilla no me quiere que está Toquen conmigo Que quiero cristiar Yo soy suerte Yo soy suerte Chico 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 Chico